La Armada peruana se encuentra en cuarto ejército más poderoso en Latinoamérica, según el Global Fear Power Index 2018 , que publicó una lista de los países con las fuerzas armadas más importantes de acuerdo con sus capacidades militares. Se informó que el Perú cuenta con un presupuesto de defensa 2.560 millones de dólares, además, que hay un poco más de 100.000 miembros activos, 275 aeronaves, 85 tanques, y su fuerza naval llega a 60 naves. Este recuento se realizó de un total de 132 naciones y teniendo en cuenta hasta 50 factores como las capacidades logísticas y tácticas, diversidad de sus armamentos y sus capacidades industriales, nuestro país se ubica en el cuarto puesto después de Brasil, México y Argentina. Le gana a Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador. En el ranking global, las fuerzas armadas peruanas ocupan el lugar 42, donde los primeros puestos lo lideran Estados Unidos, Rusia, China, India y Francia.